¡Oh, Dios mío! ¡Zunsoft! ¡Mira! ¡Looney Tunes! ¡Aprobe Development! ¡Y ya estamos en Looney Tunes Acme Animation Factory! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! ¡Ya podemos tener nuestra propia fábrica de animación de los Looney Tunes en nuestro Super Nintendo! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Eso es todo ya! ¡Ya se acabó el juego! ¡No me digas! ¡Pero pues si acabo de ponerlo! Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Algo me está parpeando como que quiere que haga esto primero. ¿O es que tenemos que seleccionar qué queremos hacer? ¡Soy Despicable! Y le da Start. ¿Y esto qué es el Game Boy? Salvar... ¿Y esto qué es? ¡Arriba! 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 ¿Este? ¿Este de aquí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué será esto? ¿Competencia del Mario Paint o qué? Mira... ¿Alguna vez has estado con ganas y faltas de acción de Mario... Mario Paint? O de abrir el Paint de tu compu, pero... ¡Oh my God! Estás lejos de tu computadora y no puedes jugar. Pero tienes un Super Nintendo a un lado. Y tienes el Acme... ¿Qué? ¿Animation Factory? Puedes ponerte... ¡FELIZ! Porque ya puedes tener... A la mano... Paint en tu Super Nintendo. ¿Quién necesita un mouse horrible del Mario Paint y un mousepad que ya no funciona con tu nuevo mouse óptico? Con... Acme... Animation Factory... Puedes hacer todo eso con tu mismo control. Y probablemente con el Mario Paint también, pero... A ver, ¿qué es esto? ¿Aquí hacemos colores extraños o qué? A ver... Yo quiero... Dale... Un poquito más de verde... Y mucho azul... Y un poquito menos de rojo... A ver... ¿Cómo sale eso? Eh... Pues eso es... Dale... Palanca... Eso, eso... Dale... Eso... Y no sé... No sé si hicimos un color ahí o cómo... Cómo lo acepto... Pero bueno... Vamos a darle exit ya... Vamos a usar los colores básicos... ¿Qué podemos hacer con esto? Mira... ¡Oh! Pintamos todo... Procesando... Procesando... Espere, por favorcito... Así si quieres tener una sonrisa feliz... En una pantalla completamente de otro color... Es muy fácil... O puedes hacer que la sonrisa se desaparezca y diga... Bueno, pues ya no hay nada feliz... Y ya nada más queda... Ya nada más queda... Ya nada más queda... Tristeza en la vida... Así de triste... O más triste aún... No me sale... Ah... No sé... Ah... ¿Qué más podemos hacer con esto? Pe-re-re... Recortar... Ah... Vamos a recortar esto... Y creo que lo puedes doblar... No, no, no... Ondo... Undo... 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 Ah... ¿Qué hice? No sé... Pero bueno... Vamos a recortar todo esto... Así... Pe-pe-re-re... Y por si la cancioncita no les emociona... Pues... La pueden escuchar todo el tiempo... No sé si tengo un botón por ahí que... A ver... ¿Cómo le doy flip? Flip... ¿Con L y R? No... No... Con L y R como que se reposiciona en otros lugares... Y ahí está... Mira... Oh... Ya puedes copiar tus caritas tristes... Al otro lado... Sin problema... Sin tener que dibujar otro... Y le damos flip... Anda y la sierra... Mira... Seleccionamos esto... Y que le de... Flip... Por favorcito... Ah... Ok... Nomás lo hizo como espejo... Entonces para hacerle turn... Tenemos que hacer otra vez esto... Pe-re-re... 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 Me voy a... Volver loquito con esta canción... Pe-re-re... 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 A ver... Haz esto... Y... No hizo nada... Bueno... Quién sabe... Vamos a salirnos de aquí... ¿Qué más opciones hay? ¿Qué hace esto? A borrar... ¡Ay mira! Suena como si estuvieras viéndote bien rápido... Como si fueras... ¿Cómo se llama? ¡Speedy González! O el Correcaminos... Así de rápido... Pueden borrar su pantalla... Que... Genial es esto... Yo... De grande... Siempre quise... Ser un... Animador... De... Acme... Y ahora lo... Puedo hacer... Con este juego... Mis propias caricaturas de Mario... Digo... De... No... Mario no es de Acme... Que no me demandan... Pero bueno... Como que no puedo borrar... Esa esquinita de ahí arriba... Jajaja... A ver... ABC... ¿Puedes poner letras? Oh my god... Vamos a escribir... Oh my god... No me lo puedo creer... Pe-pe-re-re... Pe-re-re... Pe-re-re-re... 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 No sé por qué desaparece la O... Que tengo que poner una por una... Ponerle print o qué... Print... Ahí está... Eh... Te-re-re-re... Esmai... Oh... Print... Eso... Te-re-re-re... A ver... ¿Cómo era? ¿Dónde está? Ahí está la G... Te-re-re... Oh my god... Oh my god... Oh... Oh my god... Es genial... Vamos a... Darle print... A... Esto... Y ya tenemos... Oh my god... A nuestra... Pedazo de arte... Que... Que genial es esto... Mira ahí... Puedes ponerle un recuadro... Y tomarle una foto... Para que estés bien orgulloso... Se lo mandas a los directivos de ACMA... Y diles... Mira... Ya aprendí a dibujar... Señores de ACMA... Podemos poner figuras... Vamos a hacer un triángulo feliz acá... Pe-pe-re-re... Que... Ok... Una línea aquí... Y otra línea acá... Y otra línea acá... Y otra línea acá... Tarán... Oh... Que pro... Eh... ¿Qué es esto? Ah... Con esto podemos dibujar... Las escenas... Podemos ayudarle... A la gente de aquí de ACMA... Oh... Que genial... Vamos a ver... Los árboles son verdes... Pe-re-re... 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 Ah... Ah... Bueno... Si no quieres batallar en dibujar... Puedes... Seleccionar estas cosas pre-hechas... Y ya nomás empiezas a colorear... Vamos a empezar a colorear esto... De verde... Mira... Que pro soy... Ya soy todo un animador... Profesional... Oh... Me van a empezar a... Contratar... Ahí si ustedes quieren... Que anime sus juegos... Mándenme sus... Sus... A mi correo... Todas sus cosas... Y yo con gusto... Le... Le pinto todos los... A todas las animaciones que quieran... Vamos a hacer un tronco naranja... Porque no hay café... Así me verá... Mira... Son unos troncos que están enfermitos... Luego vamos a hacer esto de otro color verde... Porque... Luego se pierde con otro color verde de allá... Mira que genial... Así si no... Si no tenías un libro de colorear... Te podías comprar este juego... Y podías colorear tú... Virtualmente esto... No sé por qué está amarillo esto... Pero... Como que... Se está abriendo un portal al infierno... Y está saliendo algo de ahí... Mira que genial... Que... Bonito... Estamos pintando todo esto... Ehhh... Como que el cielo se está poniendo de un color muy extraño... Mira... Me faltó pintar ese tronco... Como que está medio triste... Vamos a pintarlo de un color más triste... Porque está triste de que no lo pintamos... Mirate si se parece más café... Ah... Me equivoqué... Como que tiene una sensibilidad muy extraña... Pintamos esto de verde... Eh... Mira que genial... Ya soy todo... Un pintor profesional... Ahorita me van a empezar a mandar correos de Naruto y de One Piece... De que quieren que les pinte sus colores de... De sus mangas... Soy tan profesional y efectivo que van a decir... Oy... Oye este es bien pro... Mira como le hace... Queda tan bonito... Mira... Esa línea amarilla... En el negro... Le da un efecto de realismo... Porque si fuera todo negro... Pues no queda... No... Así no son los árboles... De verdad... Y aquí podemos poner... Algo azul... Como que había un laguito aquí... Alguien azul... Les está asomando ahí... Y listo... Mira... De aquí... Esto morado... Porque es la casa... No... Mira... Es un sombrero de alguien... Alguien dejó su sombrero colgado ahí... Eh... A poco no soy tan pro... Y genial... Este pedazo de cielo... Está un poco diferente... Porque... Las... Los rayos del sol no pasan igual... Que en los otros lados... Así que no... Ustedes no me just... No me critiquen... El cielo es de ese color ahí... Y vean... Taran... Escena lista... Siguiente cuadro... Vengan... Venga todo... Todo el anime... Yo lo hago... Bueno... Vamos a salirnos de aquí... Que pro soy... Bueno entonces... Y eso sí... Ya se acabó el video... Ya... Bueno... Vamos a ver... No me digas que es como... En el Paper Mario... Puedes hacer música... Que genial... Mira... El tamborcito... Estás haciendo la musiquita... Como si fueran... El Yoshi Island... A ver... Si ponemos esto... Son los tamborcitos... Si ponemos esto... Son los... Timbos... Timbalos... O como se llama... El violín... El... La... Tuba... O como se llama... El piano... Miren... Mi tocayo... Pepe... La corneta... Y... La... Que... El... La arpa eléctrica... Hay más... No... No hay más... Ok... Vamos a poner... El tamborcito... Acá... Como si fuera de... De... De Yoshi Island... Mira que pro... Así voy a hacer mi intro de... Del canal... Estoy buscando música... Para ponerle... Un intro así... Pequeñito... De... De... Dos... Tres segundos... Pero la estoy pensando mucho... Porque no sé qué hacer... Mira... 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 Así... Muchos tamborazos... Como si fuera... Yoshi Island... No... Como no... Mario World... Mario World con... Todo el... Cuando tienes a Yoshi encima... O no... Tú tienes a... Yoshi... Abajo de ti... No... No lo tienes encima... Aquí... Va a ser una parte así... Como que... Se va a aprender el... El solo de violín... Y... Como que... Taz va a decir... Ok... Dale... Yo nomás te apoyo... Con un... Con un bajo... Vamos a hacer nomás 10 cuadros... 10 cuadros... Y aquí ya... El 10 es el... El final así de que... Tiene que... Tiene que terminar así... Bien... Ok... El siguiente es el timbalo... Este no debe de spamear tanto... Vamos a poner un timbalo así... Cada... Cada... No sé... Como dos veces cada... En cada cuadro... Pero vamos a poner... Para que suene un poquito más... Mira como no hay más de estos en... En YouTube... Así de que... No sé... El... El tema de Dragon Ball Z... En... El Acme Factory... Ha de estar sobrevaluado este juego... Digo... Undervaluado... De lo genial que es... Vamos a ver... Acá... Acá... Dos por cuadro... Los timbalos no deben de sonar tanto... Ni sé si se llaman así esas cosas... Pero bueno... Mira... Es rebelde y tiene tres... Acá... Así... En el 8... Vamos a ponerla acá... Y ahí... En el 9... Vamos a poner... Pum... Pum... Y en el 10... A ese aquí es donde se prende... Todo se vale aquí... Y... Creo que esto es lo que puedo poner... Ok... Entonces ahora sigue el violín... Que suena como a... Una trompetita rara... Los estoy sobreponiendo a los otros... Ok... Me imagino que no puedes poner tantos... Tantos sonidos al mismo tiempo... Si no el Super Nintendo explota o algo... Vamos a ver acá... Y acá... Y acá... Y acá... Y acá... Ok... Entonces si empieza a parpadear es para que lo cambies por el otro símbolo... Ok... Ajá... Así mera... Ya estoy escuchando la música... Armoniosamente en mi cabeza... Va a ser una obra de arte esto... Están viendo a un profesional... Haciendo música... No lo intenten en casa... Porque pueden... Hacerse millonarios y artistas como yo... Y luego no saben que hacer con tanto dinero... Que ganan... De esos discos que venden... No hombre... Yo no más voy a lanzar esto ahorita... Que acabe este video... Y lo voy a poner en iTunes... Y me voy a hacer millonario... Y va... Va a sobrepasar todas las modas... Que Gangnam Style... Ni que Harlem Style... Ni no sé que tanto mugrero está saliendo ahora... Esto va a poner moda... Y va a ser lo mejor de todo... O sea... Como que no puedo poner... Muchos de los mismos... Así que voy a tener que cambiar uno de estos rojos... Por otros... Así... Y... Cornetita... Vamos a poner así nomás... Acá... Así mero... No hombre... Esto va a quedar bien pro... Y no se van a poder quitar esta cancioncita de la mente... En semanas... Van a estar tarareando... Este ritmito tan genial que tengo en la mente... ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este ritmo tan genial? ¡Ah, sí! Es la canción de Dema... Le quedó bien genial... No, tú todavía no... Mira, mira, mira... Esto es tan armonioso y perfecto que no me lo puedo creer... Aquí... Cámbialo, cámbialo... Ok, ya no puedo... Alas de que ya no cabe más... O no sé por qué... Pero bueno, así vamos a dejarlo... Que... Sustituya... La trompeta... El piano de Lepu... No, ya no puedo poner nada... Como que ya no me deja... Ya... Creo que rompí el límite de notas... ¿O qué? Pues parece que sí... O a lo mejor no más cabe cierto número de notas en cada cuadro... Bueno, tú no más al final porque... Tú también... Tu pianito este como que no debe servir de nada... Eh... Aquí... Asimero... Ya los últimos toques... Hay que afinar la canción... Proceso de calidad... Que pro soy, que pro soy... No me la creo... Asimero... Balance de audio... Asimerengue... ¡Listo! Yo creo que ya estamos listos para escuchar esta sinfonía armoniosa y poderosa... Y... ... ... ... ... Es genial... Uy... Esta canción quedó bien un Pro... Y lo puedes acelerar, mira... Nada más hay que darle rewind, porque si no, no podemos escucharla de nuevo, pero aquí creo que lo podemos subir más rápido, super rapidísimo por favor, mira ahí se vuelve loco Box One y dice órale órale, ahí voy, ahí voy, ok no, vamos a bajarle la velocidad, yo creo que así más o menos, y ahí va, genial, si, esto va a pasar a la historia, es música, es arte, no hay una forma de que, así, así acá, le picas acá, ya nomás le das play otra vez, genial, y cómo puedo grabar esto, se puede grabar, qué es esto, no, mi obra de arte la borró, nada, toda esta música está muy mala, está sin pensar, sin pensar, ni nada, bueno, ah, no me borró mi canción, qué bueno, o sí, eso es música de verdad, no como todo eso mugrero que estaba ahorita, ok, bueno, yo creo que ya con eso tenemos suficiente, para que se den una idea de qué es el Acme Animation Factory, es un Paper Mario, no Paper Mario, un Mario Paint de Acme, y bueno, pues, los veo en el siguiente video, tengo que ponerme al corriente con esta serie de todos los juegos de Super Nintendo, porque nunca voy a acabar, me voy a morir y voy a dejar en mi herencia, mijo, tienes que continuar mi serie de YouTube, me quedé en la letra F, y todavía falta todo lo demás, si no lo acabas tú, que tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, continúen mi serie, yo me voy y, y ya, no la continúa, y se quedan con la duda ustedes de todos los juegos de Super Nintendo, y bueno, entonces, yo los veo en el siguiente video, muchas gracias por ver, y saludos a todos, sale, bye. ¡Gracias!